Para la asignatura Proyecto Terminal 2 Título del proyecto Diseño de un programa de administración de procesos, información y recursos del área de almacén de materia prima de la empresa Fonderplay SADCB Presenta Gurrola Soto José Salvador Docente Asesor Maestro Marc Antonio Tapia Serrano Presentación Fonderplay SADCB es una empresa que tuvo su auge principalmente entre 1980 y 2008 Está ubicada en la ciudad de Durango y actualmente tiene nueva administración Hoy en día Fonderplay es una empresa que lucha por permanecer en el mercado a través de los esfuerzos de sus nuevos administradores Los problemas más urgentes pasan por la óptima administración de los recursos, tanto materiales como humanos Así como la calidad en el flujo de información del departamento Objetivo de la investigación Los objetivos específicos fueron Analizar la estructura actual referente al comportamiento organizacional Identificar sus fallos en el sistema de comunicación Revelar las situaciones que afectan su rendimiento Diseñar programas específicos de administración Y generar los resultados de las operaciones del departamento en tiempo real y exacto Las metas del proyecto El logro de una gestión adecuada del departamento Basada en una administración de recursos y procesos correcta La satisfacción de demandas de información solicitadas por otros departamentos en los tiempos adecuados Por lo tanto, se busca el diseño de un programa de administración de procesos, información y recursos del área de almacén de materia prima de la empresa Fonderplayas SADCB Metodología utilizada Este proyecto se llevó a cabo en base a la metodología cualitativa La investigación se visualiza desde una perspectiva holística El objeto de estudio, los sujetos y el investigador Para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas Metodología de la investigación La metodología a utilizar fue analítica, propositiva y de campo Investigación analítica porque se analizaron los factores relacionados con la atención al cliente interno y proveedores La investigación propositiva porque el estudio comprendió la elaboración de un modelo de calidad En el servicio al cliente interno y proveedores en cuanto a flujo de información eficiente Basada en una comunicación efectiva Investigación de campo Se realizó a través de estadías hechas a la institución Y la información que se obtuvo Fue por medio de entrevistas conformadas con preguntas acerca de las necesidades que afrontan El tipo de investigación de acuerdo al nivel del objetivo fue Exploratorio, descriptivo, evaluativo Predictivo y proyectivo Línea de investigación La línea de investigación como eje temático Se utilizó para organizar, planificar y construir en forma perspectiva o prospectiva el conocimiento En esta área de la empresa Una vez construida la línea de investigación y durante la dinámica de trabajo Se adicionaron nuevos temas Como el monitoreo de los recursos utilizados en el proceso La revisión e investigación de los procesos La revisión de las formas de comunicación La revisión e investigación de los métodos de inventario Las características de los recursos humanos Los formatos de información de acuerdo a los procesos Y los tiempos y formas para la ejecución de los mismos La investigación primaria Fue el programa de administración para el patio de trocería Las líneas de investigación que se siguieron Fueron las de procesos, información, recursos y desarrollo de software En cada una de estas líneas de investigación Se subdividieron nuevas líneas de investigación Por ejemplo En la información Los formatos de información de acuerdo a los procesos Y necesidades internas y externas Procedimiento de la investigación En el campo de investigación cualitativa Se ofrecen alternativas a la pregunta de cómo investigar Así se utilizaron tres procedimientos para llevar a cabo la investigación El estudio del caso La investigación participativa Y la investigación acción participativa En donde participaron Tanto el jefe de patio Como los trabajadores Y llevaron a cabo este procedimiento Para hacer más eficientes algunos procesos Los datos de instrumentos aplicados Requirió de la aplicación de técnicas e instrumentos De recolección de datos e información Para ampliar y profundizar el estudio Se realizaron sondeos previos para conocer la historia de la empresa Se observó el área de recepción de trocería Con un análisis FODA Previo a la aplicación de una indagación más profunda Se emplearon métodos de recolección de información Como la observación Los cuestionarios Las entrevistas Y las encuestas Los resultados A las propuestas Realizadas Fueron un programa efectivo En la administración del patio La captura de información esencial Que sirva al área Y a otros departamentos La integración De la información derivada del área A los procesos La eficiencia En la administración De los recursos humanos Y técnicos Los resultados A las propuestas Realizados Fueron Que se logró La entrega De la información Se clasificó La materia De acuerdo Al control Establecido Se logró Ahorro En el tiempo De algunos procesos Los inventarios En tiempo real Ajustados Una mayor eficiencia En los procesos Realizados Por el personal Y la implementación De un programa ERP En este caso Un sistema BAN Para una mayor Contribución Del patio De recepción De trocería Al desarrollo De la empresa Las conclusiones El presente proyecto Se suma A los esfuerzos De la misma empresa Proporcionando Un paso De desarrollo En el área De los recursos Humanos Y tecnológicos De los procesos Y de la información En el departamento De recepción De materia Prima La detección De algunos problemas Permitió Que el presente Proyecto Fuese una realidad La implementación De un software ERP Al patio Que provee indicadores Que llevan A adoptar Mejores decisiones En esta área Es un paso adelante Igualmente El uso Adecuado De los recursos Que se manejaron Permite Que la empresa Aproveche Mejor Tales recursos Porque son vitales En su rentabilidad Por lo mismo La puesta en marcha De nuevas formas De recepción Control Manejo Y entrega Permitirán Una mejor eficiencia Recomendaciones Generales El proyecto Desarrollado No termina Con la puesta En marcha Del mismo Se dan Las siguientes Recomendaciones La evaluación Y comparación De resultados Mensualmente Las entrevistas Con los receptores De la información Para posibles Modificaciones La revisión Periódica De las formas De ejecución De los procesos La verificación De las fechas Asignadas Para mantenimiento De las máquinas En forma permanente Mantener Constantemente En cuenta Las proposiciones Del personal operativo La ayuda externa Es importante Para verificar Los procesos En la forma De hacer las cosas No siempre Se tendrá Una opinión externa Al entorno Del patio Por lo que Es importante Implementar Estándares De rendimiento Seguir Identificando Las áreas De oportunidad Del patio Estar En constante Supervisión Y estudio Del funcionamiento Y comportamiento De los procesos Y elaborar Y mantener Registros Permanentes De la producción Del patio En cuanto A sus procesos De la producción De la producción De la producción De la producción Gracias.